hola buenos días hoy os presento una casa para alquilar en tiana población muy cerquita de barcelona en la comarca del maresme donde tenemos nuestra inmobiliaria y espero que os guste porque es una casita encantadora de verdad ahora os la presento vamos a dar la vuelta a la cámara y seguimos es la zona de jardín como podéis ver es súper acogedora rodeada de árboles una zona con césped artificial otra zona embaldosada cómoda fácil de limpiar aquí tenemos un para poner nuestras plantitas y si queremos nuestro árbol frutal de hecho hay un limonero y el acceso a la vivienda desde aquí veis la fachada que es dos plantas planta baja y planta superior ahora vemos por dentro y el lateral bueno vamos a verla por dentro esta es la planta baja la planta principal bueno como veis tenemos una una chimenea de leña ecológica y aparte a nivel de climatización tenemos aire acondicionado con bomba de calor lo que es este salón aquí podríamos poner todo que es la zona de comedor y aquí al lado de el sofá hay perdona desde la chimenea la zona de estar toda esta zona de aquí tenemos una cocina americana abierta súper chula con una campana con una isla como isla y central este espacio que serviría pues para poner unos tamboretes y poder desayunar o hacer comidas rápidas en la misma cocina espacio para lavadora equipamiento tenemos el horno que es nuevo a estrenar la encimera la campana aquí espacio para si queréis poner el microondas y aquí el espacio para la para la nevera y después en esta misma planta tenemos estas en lavadero que tenemos el termo de la caliente el espacio para poner la lavadora secadora si queréis secadora si no podéis entender tanto fuera como dentro el lavadero como decíamos y desde aquí también nos comunicamos con la parte de jardín y aquí abajo en esta planta tenemos un aseo de cortesía que existe aquí y al lado del aseo de cortesía aprovechando el hueco de la escalera por debajo pues un trastero para guardar cositas pues esta es la planta baja vamos a ver la primera planta pues subamos por estas escaleras super chulas también de madera suelo de parque techos altos con iluminados con con puntos de luz fijos y aquí arriba tenemos las dos habitaciones son dos habitaciones dobles esta sería una equipada también con su aire acondicionado unas ventanas que tienen vistas a a nuestro jardincito y a toda la zona de alrededor que es súper agradable demos la vuelta y veamos otra perspectiva de la habitación la habitación para poner una cama de matrimonio en ese espacio de aquí tenemos nuestro armario y esta zona de aquí que serviría para poner un pequeño despacho y otra ventanita queda por la parte de atrás de las casas veamos la segunda habitación que se está aquí también es una habitación doble también cabe una una cama de matrimonio también tenemos la ventana con vistas exteriores y también habitación con su armario o sea que tenemos dos habitaciones dobles y un baño en esta planta baño completo todo exterior gran espejo bañera ventana exterior y armario también dentro del baño para poder guardar pues toallas y demás no pues espero que os haya gustado ya sabéis que como siempre todo el equipo de mares millar estamos para ayudaros en lo que haga falta hasta pronto